Y la que me decía que no, a la G-Wagon se subió De los corridones que traemos, totalmente en vivo Y márquenle, compa, tolo Y la que me decía que no, a la G-Wagon se subió Grabó el tablero y dijo a la verga Y al cabo a mi vato ni lo quiero La niña aplacoceando en pura antrofresa Pero la lleva clandestino princesa Y si dejan meter los cuernos Con un electro un pase nos ponemos La gorrita de legua no me la quito Polvo, rosa, pastel, palace, pesimito Y si se acaba la fe ya que llegue la muerte Quiero desmadre hasta en mi funeral El cuerno dual impa tumba las gorritas Cara de mamón me dicen las plebitas Pero de maldad disfruto yo Cara de piedra me cuida y no se durmió Subiendo historias en el canado A mi lado una fresita abajo Pa' agajar lo que traigo tatuado Me miran el tito las pacas gastando De uva lo traigo el pelotón Pa' querer mi hija si yo no antes era el padrino Ahora soy el padrote Los collares me cuidan aunque mal me porte La gorrita de uva no me la quito Con borrosa, pastel, palace, pesimito Si se acaba la feria que llegue la muerte Quiero desmadre hasta en mi funeral El cuerno dual impa tumba las gorritas Cara de mamón me dicen las plebitas Quiero de maldad disfruto yo Cara de piedra me cuida y no se durmió Cara de piedra me cuida y no se durmió Y así nomás nos vamos Diego La gorrita de uva no se durmió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!